Hola, ¿cómo están? Soy Briseida y claro que no, no podía faltar en nuestra lista de videos un forrado con pasta con bordes perfectos. Entonces, si querés saber cómo lo hago, quédate acá conmigo que ya te muestro todos los secretos. Para lograr un forrado perfecto vamos a hacer un ganacheado y vamos a hacerlo así. Para comenzar llevaremos a calentar la crema que volcaremos sobre el chocolate. Dejamos descansar unos minutos y como la proporción del chocolate es mucho más grande que la de la crema, necesitaremos la ayuda de un poquito más de calor. Para eso la vamos a llevar unos 10 segunditos más al microondas para que se disuelva el chocolate. No lo pasemos de calor, ya que es muy fácil que se nos pase. Entonces, si ven que quedan pedazos de chocolate, pueden utilizar una mini pimer y así lograremos una ganache bien cremosa. También pueden usar chocolate negro. Abajo en la descripción te dejo escrito qué proporción usar, si es chocolate blanco, si es negro, si es verano o invierno. Para poder utilizarla en nuestra torta es necesario que esté en un estado untuoso. Por eso, si está caliente, esperen un momento a que baje la temperatura. Comencemos con el ganacheado. Como verán, debajo de mi bizcocho tengo una base un poquitito más grande que me servirá de guía para que la torta quede súper pareja. Para asegurarme el éxito necesitaré una segunda guía que colocaré en la parte superior. Para comenzar y con mi ganache listo, vamos a colocar en mi guía de arriba una porción de ganache. Y rápidamente la apoyaremos en la parte superior de mi torta. Antes de continuar, me aseguro que la guía de abajo y la de arriba estén alineadas. Así mi torta queda derecha, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a cubrir mi torta. Primero con una capa bien finita. Y luego con una más grosera. Vamos sacando el excedente con un alizador. Rellenamos los huequitos y seguimos alizando hasta que veamos que queda hermosamente ganacheado. Háganlo sin pausas, ya que el chocolate empieza a endurecer. Este paso, el ganacheado, es fundamental para que después nuestro forrado quede con bordes perfectos. Antes del forrado, la vamos a llevar 30 minutitos a la heladera. Así, el chocolate se endurece bien. Y nuestra guía de arriba se despegará muy fácilmente. Vamos preparando la pasta. Y yo voy a utilizar pasta ballina. Que como me encanta combinar los colores, miren cómo voy a lograr mi color favorito. Le voy a poner una porción de azul y una porción de verde de pasta ballina. Y con el amasado me va a quedar un color hermoso. Asegúrense de amasar bien para que se integren bien los colores. Y además, para darle elasticidad a nuestra pasta. Vamos a hacer un forrado invertido. Y para eso, vamos a utilizar un tercio de nuestra pasta. Que la estiramos sobre una fase rígida. Que previamente le coloqué fécula de maíz. Esta va a ser la parte superior del forrado de nuestra torta. Al resto de la masa le daré forma de cilindro. Para comenzar a estirarla. Yo sé que para cubrir mi torta necesito un alto de 15 centímetros y un largo de 45 centímetros. Eso se irá modificando dependiendo del tamaño de la torta. Entonces, voy estirando y voy midiendo. Y así, hasta llegar a la medida que necesitamos. Con la torta bien fría, vamos a sacar nuestra guía superior muy fácilmente. Con agua, vamos a humedecer la torta. Esto hará que la pasta se pegue sin problemas. Eso sí, toda la torta tiene que estar humedecida. Si no, nuestra pasta no se pega. Vamos con el forrado. Sin miedo alguno, voy a dar vuelta la torta sobre la pasta que coloqué en la superficie rígida. Ahora, con la ayuda del palo de amasar, voy a enrollar la masa y la voy a desenrollar sobre la torta. Asegúrense de ir pegando la masa. En la unión, vamos a hacer un corte profundo. Entonces, sobra lo de arriba y sobra lo de abajo. Y así, lo hacemos disimular. Y ya ahora, trabajamos con fratachos. No quiero ver deditos marcados por ahí. Primero, intentaré unir la masa que colocamos por debajo con la que colocamos en los laterales. Así que, iré presionando tratando de unirlas. Y afinarlas. Así en todo el contorno. Cada vez que afino, voy sacando el exceso. Y por último, para darle una terminación final, voy a utilizar un fratacho flexible. Y también, lo voy a utilizar para recortar los pequeños sobrantes. Que hacen la diferencia en la prolijidad final. Siempre me voy a concentrar en que esté bien apoyado en mi torta. Listo por acá, listo por allá. Es hora de dar la vuelta. Y la voy a colocar en la bandeja final. Y nuevamente, te pido que sin miedo, la gires en un movimiento. Sacando el acrílico. Y ¡charán! ¡Bordes perfectos! Si quedan algunas manchas de fécula de maíz, la podemos rociar con aceite vegetal, que les aseguro que no les cambiará ni el color ni el sabor. Quiero hacer una decoración simple. Porque lo más importante, ya pasó. Pero igual, vamos a darle un toque navideño. Y muy fácilmente. Con pasta de goma, realicé piezas de estrellas, ciervos, que las dejé orear, para que endurezcan. En este pulverizador, tengo polvo dorado comestible. Al que le agregué, alcohol. Y miren qué fácilmente pinto mis piezas. Y además, en pocos minutos, ya estarán secas. Por arriba, le voy a colocar las estrellas con unas pelotitas. Y por aquí abajo, unos lindos ciervitos. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿no? Le hicimos una decoración bien simple para estas fiestas. Pero eso no importa. Vos podés hacerle la decoración que quieras para el evento que quieras. Lo importante es que puedas lograr con mucha práctica una torta súper prolija. Espero que lo hayas disfrutado. Y no te olvides de ponerle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto con más recetas.